En el Departamento Médico de PharmaMar trabajamos para asegurar que los pacientes reciben nuestros medicamentos de forma eficaz y segura. Para ello, impulsamos la investigación de nuestros fármacos colaborando con los investigadores en estudios que ayudan a aumentar el conocimiento de la enfermedad y a mejorar el uso apropiado de los tratamientos oncológicos. Asimismo, intentamos comprender las necesidades y los retos a los que se enfrentan los profesionales de la salud para contribuir en una formación enfocada en las necesidades del paciente y el uso seguro de nuestros medicamentos. En definitiva, nuestra misión es ayudar a los profesionales de la salud en su tarea de proveer el mejor cuidado a los pacientes, manteniendo un alto estandar ético y comprometidos con la innovación y la excelencia en la generación de conocimiento científico y en la diseminación de información veraz sobre nuestros productos. Esto es PharmaMar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!